Música 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 Soy Luis Alberto Cuello, tengo 53 años, salí de prisión hace 6 meses, más o menos. Y he pasado más de media vida preso, o sea, eso es así. Todo lo que he hecho a lo largo de mi vida prácticamente lo tengo que descartar y empezar casi que ahora, a 50 y pico de años, va a ser una cosa un poco más prolija. Mi nombre es Pedro Lama Valiero, 72 años. Soy ajedrecista de pasión. Toda mi vida giro en lo que es el ajedrez nacional. Y en la actualidad me encanta ser profesor de ajedrez, especialmente en niños. Pedro se dedicó toda la vida al ajedrez. Cuando empezó de la llegada, seguro, o sea, yo qué sé, yo sabía jugar al ajedrez, porque había aprendido en la cara y con libros, ¿no? Este, pero seguro, él es un profesional. Y esos conocimientos que trató de transmitirme lo que fueron los que me han capacitado a mí para llegar a hacerme profesor, porque de alguna manera, en esos 4 o 5 años que él estuvo yendo, yo me hice profesor de ajedrez con él, o sea, él me enseñó. Aunque he tenido mil inconvenientes, viste, lo voy a seguir intentando una vez más. Voy a seguir por el intermedio del ajedrez, capaz que logro dar clases en algún momento. Es una cosa que me apasiona mucho y lo voy a terminar haciendo. Y esto que estábamos viendo es el trailer, el avance de ajedrez, un documental de Javier Ayravedian, ¿está bien dicho así? Está bien dicho. Que está aquí con nosotros para conversar sobre este trabajo que tiene una particularidad extra a lo fílmico, que a nosotros nos suena muy curioso, que es que se va a emitir por la cadena Al Jazeera para América Latina. ¿Cómo llega un productor uruguayo, una realización uruguaya a una cadena árabe? Y bueno, ellos hicieron un llamado en enero del año pasado, y después de ese llamado, ellos te pedían como que vos mandarás una historia, que era como muy breve, casi todo online. Entonces, en turismo por ahí, nos llega un correo que dice que esa historia más o menos les interesaba, que querían tener algunos detalles más. Entonces, les mandamos más detalles, y en julio, agosto, se hace el Doc Montevideo, que ahí reúne las historias elegidas. Entonces, ellos eligieron una batería de... eran 15, capaz, no me acuerdo bien, de toda América. Y de ahí, se empezó a trabajar en el taller los lineamientos que más o menos se quería o se intentaba desplegar por la cadena. Es decir, bueno, nosotros apuntamos a estas historias, apuntamos a este perfil. Y ahí, después del taller, ya ellos decidieron más o menos cuáles podían empezar a producirse. Lo que veíamos recién en el tráiler es que lo que se cuenta es la historia de Luis, un hombre que estuvo muchos años preso, pero en la cárcel aprende a jugar al ajedrez, y cuando sale, bueno, empieza a tratar de vincularse con el mundo laboral a través del ajedrez, buscando generar proyectos, dar clases y demás. ¿Cómo llegan ustedes a esa historia? A la historia llego a Pedro. Que es el profesor, creo. Que es el profesor. Pedro es el profesor. Y llego por un proyecto anterior, donde lo conozco. Conozco a los Trevejos, que es el lugar donde él enseña su club. Y Pedro es un personaje fascinante. Es otro documental. Claro, sí. Bueno, la historia cuando empieza al principio, mi personaje era Pedro. Ajá. Porque, bueno, Pedro había llevado en un momento el club a su casa. O sea, Pedro llevó el club a los sábados. Iban los ajedrecistas a jugar al ajedrez, y la familia no tenía baño. O sea, porque el baño era para los ajedrecistas. Entonces, esas cosas son como... Un fanático total. Sí. Entonces, en la propuesta estaba Pedro. Entonces, una de las cosas que él me cuenta es que él iba a dar clases honorarias al Concar. Entonces, bueno, empezamos a ver si tenía algún expreso o algún preso o alguien que... Y él nos cuenta de Luis. Ah. Mirá, está Luis que salió... Había salido hacía... Muy poquito. Salió, creo, en marzo del año pasado. Entonces, Luis fue su sucesor cuando Pedro dejó de dar clases en el Concar. Ese que empezó a ir a dar clases. Luis empezó a dar clases y sacó... Y se federó y obtuvo el título de profesor y el ejercido en la cárcel. Y ahí fue cuando llegamos a ellos dos y después al Yacira, despuntó un poco más que le interesaba la historia de Luis. Claro, llama la atención desde otro lugar, ¿no? Claro. Tiene todo un mundo vinculado a lo prohibido o cosas así que siempre genera como otro... Otra capa. Como otro... Recién decías que en el taller estuvieron trabajando con la gente del Yacira a ver cuáles eran los lineamientos y por dónde... Qué cosas pide una cadena así internacional o qué cosas plantea, por dónde le gusta desarrollar las historias. En este caso, por ejemplo, no hay un presentador. Es una historia que se va contando sola. No, en la serie anterior había como un presentador y... Bueno, esta es la segunda... Es el segundo año. La segunda temporada. La segunda temporada. Ya hemos visto este ciclo. Y bueno, en un momento se pensó que hubiera una presentación nuestra, pero después se descartó. Y los lineamientos es como un trabajo en taller, en el cual vos tenés que, de alguna forma, poder vincular tu trabajo, tu historia, lo que vos querés contar, con lo que la cadena necesita para un paquete de 12 historias que va a emitir sobre América Latina. Entonces, ahí ellos tienen como un público determinado que tiene ciertas características que ellos apuntan. Y quieren que ese producto vaya dirigido a ese público. Claro, claro. Entonces, nosotros por ahí no estamos muy acostumbrados a tener como algunos lineamientos o pautas de trabajo. Es... No es... No es inautor ni... Como normas de estilo, ¿no? Claro. Como tiene de repente un diario que en las entrevistas usa el voceo o usa el usted, en este caso sería, bueno, aplicado el audiovisual. Claro. Generalmente los directores o el equipo, más bien los directores, tenés como siempre la idea de que vos cerrás la película. O sea, es tu mirada o es tu visión. Es tu historia, la historia que vos estás contando. Sí, sí. La historia siempre... Sí, la historia sí. Pero el tema es cómo queda el final. Claro. El armado... Siempre se va despuntando y se va llegando. Y de alguna forma vas negociando los procesos. Por dónde va a ir. Porque además hay una cosa interesante. Es una historia para desarrollar una cantidad de aspectos, pero la tenés que comprimir porque el ciclo son episodios de media hora. De 24. De 24 minutos de artístico y... Sí. ¿Cómo se comprime? Yo te he acostumbrado a hacerlo de repente en el mundo de lo escrito, pero no en el audiovisual. Sí, sí, sí. ¿Habrá generado cuántas horas grabaste, por ejemplo? Grabamos mucho. Grabamos mucho. Estuvimos una semana en Maldonado y una semana en Montevideo. De jornadas de 10 horas, más o menos. Qué impresionante el material. Sí, grabamos horas muchísimas. Y en la Isla de Ediciones tuvimos bastante y muchos cortes también. O sea, vas mandando un corte, se van ajustando. Esta escena quedaría mejor acá, esta escena allá. Y otra, a ver si hay otra escena que pueda transmitir otra cosa. Porque vos, en realidad, en el taller cerrás un guión. Decís, bueno, la historia puede ir por acá. Pero después la realidad te va demostrando que... Te va cambiando. Claro, el tiempo empieza a pasar, los personajes le van pasando cosas también. Sí, en este caso, por ejemplo, Luis va con... Primero es como su vuelta al mundo. Hay una escena que a mí me dio como cosquillita, digamos, un cierto nervio. Es cuando él recorre la cárcel de Miguelete, cerrada y ya. Sí. Y me imaginaba o me ponía a pensar las emociones que le podían dar el tipo. Porque además entra una celda en la que él estuvo y empieza a decir, las camas estaban acá, acá está el baño, ahora esto está todo cambiado de cómo era. Sí. Claro. Tanto ahí que estuvimos muchas horas, él en un momento me dijo, yo dije, Javi, yo quiero salir un poco de acá, estoy siendo un poco ahogado, me está pasando cosas feas. Y cortábamos, salió, pero... Ese día fue... Yo no me... En realidad no podría decirte cuáles de los días fueron más duros. Sí. Ese día en la cárcel de Miguelete o el otro día en la cárcel, cuando fuimos al Concar y se organizó el torneo. Creo que cuando se organizó el torneo le estuvo más contenido. Estaba Pedro, estaban los otros, los presos jugando, entonces estaba como... Pero en el Miguelete estaba solo. Estaba solo y estaba recordando, ahí era su memoria y en el lugar en el que él había estado, ¿no? Sí. Y era bastante chico como estuvo ahí también, ¿no? Era un adolescente. Entonces, ¿cómo...? Hay una parte... Hay una... Dentro de las muchas cosas que se muestran, porque además, digamos, si uno lo mira detenidamente, es un documental breve, pero que te dispara una cantidad de cosas para pensar. Una es ver cómo él va con un proyecto con una intención muy noble de utilizar el ajedrez como herramienta de formación, no solo para su reinserción laboral o en la sociedad, sino como una herramienta de formación y de transmitirle valores o intereses a otras personas. Pero claro, se encuentra con un mundo donde las propuestas que hace... Hay mucha gente haciendo muchas propuestas, la cantidad de dinero para financiarlas es limitada y en algunos casos rebota. ¿Cómo ves el mundo para la...? Estuviste acompañando a una persona que salió de la cárcel y se enfrentó a esa realidad. ¿Aceptamos al que sale de la cárcel? ¿Le complicamos más la vida? ¿Con qué impresión te quedaste al acompañarlo en eso? Y... Fue y es duro. Es duro igual para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Para el que estudia... Entrar al mercado laboral es difícil. Es difícil. O sea, es difícil para nosotros poder abrirnos un camino, tanto en lo visual o en lo que fuera. Imaginate lo que es para una persona que estuvo la mayor parte de su vida presa. Entonces, que por ahí sus armas... Solamente decir, bueno, tengo un proyecto que es tratar de enseñar ajedrez y retribuirle a la sociedad algo por lo que hice. Y bueno, sí, es duro. Es duro y las puertas que se te abren son muy pocas. O sea, nosotros ahí en Maldonado fuimos a todos los lugares posibles y luego fuimos a el CV hasta la feria. Sí, sí, es interesante cómo, además, ahí en distintas oficinas donde él ha ido a tener reuniones, ustedes estaban ahí con la cámara acompañándolo en... Sí, era... Sí, eso era un poco también de meter un poco de presión también, a ver qué pasaba. Claro, no es lo mismo que le digan que no en una charla mano a mano que adelante de una cámara, ¿no? Sí, él había ido, había hecho unos movimientos antes, unos meses antes, y no había tenido ni la chance de hablar. O sea, no había pasado la ventanilla. Y al vincularlo a la realización de un documental, eso se va a abrir puerta. Claro, ahí es cuando nosotros necesitamos involucrarnos con él y con la historia para poder generar, porque si vos... Ahí es cuando vos decís, bueno, ¿cómo voy armando este mecanismo? Porque una cosa es caer, es caer a la oficina con la cámara, y otra cosa es decir, bueno, yo llamo y trato de generar el camino. Entonces son las dudas que te vas trazando y que decís, bueno, ¿cómo voy armando esto para que sea mejor para el documental y para él? Porque el documental termina, pero la vida de él continúa. Eso, lógicamente. Lo estaba pensando más, claro, hay una cuestión casi social, de un fin social individual en este caso, ¿no? Sí. Y son límites que en muchos casos hay discusiones éticas de fondo, de decir, no, 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 yo simplemente soy un testigo que viene, pone la cámara, encuadra y retrata lo que a vos te pasa. Pero en este caso, claro, genera una voluntad de colaboración, por decirlo. Sí. ¿No? De alguna forma. Sí. Me quedé colgado con algo previo dentro de los lineamientos posibles que puede dar al Yacira. Uno la vincula al mundo árabe, al islámico, y entonces ahí uno supone que puede haber determinado tipo de limitaciones con cuestiones que para ellos filosóficamente y religiosamente son muy importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, se plantean temas puntuales tipo la aparición o no de alcohol o algo que tenga que ver con el mundo de las mujeres que también ocupan un lugar distinto en su sociedad? Sí. Hay un dossier que te mandan, que es lindo para estudiar de noche, que tiene una cantidad de lineamientos y lo que tiene es que por ahí no estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Claro. A decir, bueno, generalmente vos haces un producto, lo llevas al canal y... Es esto, lo toma y lo deja. Claro. Y entonces los subtítulos aparecen con Team New Roman amarilla, después al siguiente aparece con no pasa nada, y acá no. O sea, hay como muchos lineamientos, o sea, los subtítulos tienen que entrar de esta forma, o sea, mismo la calidad... Con tal letra y de tal tamaño. Claro. Entonces tenés que ir ajustándote a eso, que es un trabajo interesante. Es una experiencia interesante. Se va a estar emitiendo el lunes 10 de marzo en Al Jazeera. Sí. ¿Cómo se puede ver? ¿Se puede ver desde acá? Se puede ver desde la web, se puede ver. Yo creo que lo cargan el domingo, creo que ya lo cargan en la web y se puede ver. En el sitio de Al Jazeera, en Viewfinder. Perfecto. Ahí se busca entonces, pero es súper recomendable, está interesantísimo. Es lindo acercarse a una historia de vida, es un buen ejemplo el de un tipo que sale de estar complicado y la va a remar, y ver como de repente los reveses no le hacen bajar los brazos, sino que al contrario, ¿no? Es como que la sigue remando. Bueno, espero que Luis ande bien ahora. Me dijiste que está viviendo con la familia, así que mejor para él y ojalá se le abran puertas. Felicitaciones por el laburo. Lo repetimos. Se llama Ajedrez, el documental. Ustedes se meten en el Viewfinder de Al Jazeera y ahí lo pueden encontrar. Ponen ajedrez. No sé si no estará en su versión en inglés. Pueden poner Chess también. Chess Privat Lessons. Chess Privat Lessons. Son clases particulares de ajedrez, sería la traducción. Y ahí lo pueden ver. También pueden ver otros documentales del ciclo, porque hay realizaciones... Yo vi... Espérate. Hay argentinas, cubanas, brasileras. Vi una coproducción entre Haití y República Dominicana sobre su conflicto de frontera también. Sí. Hay materiales muy interesantes. Sí, este es el cuarto. Ahora se pasó... Creo que uno brasilero, no lo vi. El primero fue uno brasilero. El segundo fue de Cuba. Cuba Cali. Que es interesante. Ahí va, también. Sí, sí, sí. Está muy bueno. El plan de futuro es seguir con estas colaboraciones con el Yacyra, buscar otras ideas que puedan cuadrar ahí. Es crecer para otro lado. ¿Por dónde querés seguir? Y bueno, ahora vengo hace como tres años desarrollando un proyecto de ficción. Ajá. Y bueno, quiero seguir batallando con eso. Es como Luis, ¿no? Es duro. A no bajar los brazos como Luis. Exactamente. Está bien, sale un ejemplo también para otros ambientes. Javier Aira Bedian, perdón. Muchísimas gracias por la visita. Yo sabía que me iba a atracar con la cocina en algún momento. Un desastre. Gracias por venir. Hacemos una pequeña pausita y ya seguimos con la mañana. No sé que puedo andar por los caminos sin mirar atrás.